Hace 10 años, allá por el año 2013-2014, el dueño que era dijo hasta aquí, no más. Lo paró, hoy vino un empresario, una persona que se dedica a comprar estos vehículos, lo cogió, le puso una batería y lo volvió a prender. Oye, y estaba prendido. Por ahí tiene un liqueo de líquido refrigerante, que es normal, ¿no? Mira, después de tanto tiempo, pero la gracia es que, ¿cómo serán los mecánicos que saben, no? O sea, no hubo que desarmar el motor, no hubo que nada. Simplemente le hizo por ahí dos jirumancias al motor, cogió, le puso la batería y volvió a la vida. Hombre, que tiene trabajo, hombre si tiene trabajo, madre mía si tiene trabajo, ¿eh? Pero te apuesto lo que quiera que dentro de un tiempo lo volveremos a ver y estará... Mira, los años no pasan en vano, ¿eh? Los años pasan por algo. ¿Lo vas a volver a prender? Sí. Prendelo, vea, ahí está. Para que veas. Después de 10 años... ¡Ah! ¡Vea! Y a lo que le espera se le quita el ruido de la... ¡Ah! ¡Vea! ¡No hay carro viejo! ¡Sino dueño tacaño! ¡No hay mujer fea, sino marido pobre! ¡Oye! Imagínate, año 93. 31 años, trabajó 20 años, de ahí lo pasaron y ahora Dogge, el famoso carepa. Este, a ver, déjenme la duda a Colombia. ¿Cómo le da a este? En Colombia tiene nombre, ¿no? Y ahora te voy a contar qué es lo que va a pasar. Este, lo van a subir a... O sea, lo van a subir. Están esperando que venga una rampita que van a traer. Lo van a subir a ese y se va de viajar. Ahí está. Bogotá. Comotor. Está en Colombia. ¿Qué? Se le da, se le da. Una... Pero se nota. Mira, ahí suena la... Así ves. A ver, venga para acá, venga para acá, pues venga. Aquí está el artista. Choque, ¿con quién tengo el gusto? Edwin. Oye, Edwin. ¿En qué te está andando este? En 2013, 2014 más o menos, él caminaba. Y ahí lo pararon. Y ahorita lo prendiste. Ya. Y lo convertir en... Sí, lo voy a arreglar y voy a dar una manita. Y... ¿Y tú? ¿De qué tipo para volver a dar comida? En este momento estamos en San Miguel Pucumayo, la cabecera municipal que... La de Pucumayo. Ya. Vamos a subir así al de... Al de allá. Sí, yo lo voy a llevar ahí al camino. Y vamos hasta la ciudad de Pasto. En la ciudad de Pasto. Está el artista, el pintor, el que le va a... ¿Le va a dar vida? El que le va a dar vida. Le va a dar todo ese pecho para... Sí, un gustazo, Dios te bendiga. Vea, así es la gente en Colombia. O sea, ahorita lo van a subir allá. Diez años botado y van a prender. Oye, el que es no único es mecánico, guapé. El que... El que es no único es mecánico, guapé.